¡Tolero, nos ha quedado súper chula esta casa, la verdad! ¡Qué bonito todo! ¡Fíjate! Fíjate, ambas sombras bien puestas Morado, los compres, todo súper bien Además, este sitio es súper espectacular Fíjate, tenemos unas montañas por detrás Tenemos aquí el río, súper chulo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¡Eh! ¡Un pozo! ¿Pero qué? ¿Desde cuándo hay un pozo ahí? ¿Lo has hecho tú? Yo no he hecho nada, si estaba ahí contigo ¿Pero desde cuándo hay un pozo aquí? ¿Por qué no lo hemos visto cuando hemos llegado aquí? ¡Ya me estás troleando! ¿Qué has hecho? ¡No he troleado nada! Aquí pone algo, dice ¡El pozo de los secretos! ¡Conoce siete secretos de tro... ¿De trolero? Sí, hombre ¿Qué secretos tienes tú? Ninguno Pero ahí pone, conoce siete secretos de trolero Pero... Yo no tengo secretos y soy un libro abierto Como Trollarde y el pandorado ¿Eh? ¿Trolero? Hola Mira ahí abajo ¡Ay, no! Se les olvidó poner el agua Pero ahí abajo hay una torta ¡Bienuda torta! ¿Bajamos a ver si hay secretos de trolero, tutos? ¿O tú no quieres que se revelen tus secretos? ¿Dónde vas, Tau? ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Trolero, ¿dónde estamos? ¿Por qué me lo he transportado yo? Si te has caído tú Pues no sé, la verdad ¡Trolero, aquí están tus secretos! Eh... Uy No sé, yo aquí... Los secretos no están en mi cabeza Dice, clic aquí para empezar Venga, pues dale clic, listo Está muy lejos eso, ¿eh? ¡Trolero, se ha abierto la puerta! ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy, uy! Vale ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Trolero, hay un parkour! ¡Oh, lo que es difícil! ¡Pero allí al final hay un cofre! ¿Es el primer secreto? ¿Que te gusta el parkour? Bueno, eso no... Bueno, que no me gusta Es que no es ni un secreto ni es verdad A ver, venga ¡Trolero, venga! Dale ahí Venga, trolero Venga, hay que pasarse este parkour Épico, ¿eh? Y vengas Y venga, es ahí Y venga, y... Chesspoint ¡Chesspoint! Y venga, y seguimos, trolero ¡Uy, este salto es difícil! ¡Cuidado! ¡Espectacular! ¡Ten muchísimo! ¡Ay! ¡Vale! ¡Chesspoint! ¡Nah! ¡Otro chesspoint! ¡Cuidado, eh! Este salto, difícil, ¿eh? ¿Vale? Estoy ¿Tú te has caído? ¡Sí, hombre! Mira, ahí puedes darle click a los chesspoint ¿Los ves? Y te vuelve a mandar ahí Hola Hola ¡Qué bueno! Venga, salto Perfecto Venga, venga Y chesspoint Y venga, y venga Perfecto Y el asalto aquí también Perfecto Y aquí ¿Trolero? ¡Sí, hombre! ¡Venga, trolero! ¡Pilla el chesspoint! Eso es Hola Oye, pero este salto ¿Cómo se hace? ¿Trolero? ¿Te has vuelto a caer? ¡Sí, hombre! Pero ¿cómo eres tan inútil? Sí que es cierto que el parkour no es este de a ti No te gusta mucho a ti, ¿eh? Mira, este salto es tal que así ¡Disfrútalo! ¡Pero aparta! ¡Hola! ¡Sí, hombre! Pero es que me has empujado ¿Ese salto cómo se hace? Yo no sé hacer ese salto A ver, esto aquí así A ver, esto hace así, mira Me engancho aquí Me engancho ¿Te gustó? ¿Cómo se hace? Así como lo he hecho yo, no ¡Venga, que salto! ¡Vale! ¡Uh! Me lo he pasado ¡Trolero! ¡He llegado, eh! Aquí hay un cofre con algo ¡Sí, hombre! ¿Qué haces? ¿Por qué me miras? ¡Sí, hombre! ¡Venga, trolero! ¡Pásatelo! ¡Tú puedes! ¡Es muy fácil el salto este! ¡Tiene pinta, eh! ¡Sí, hombre! ¡Venga, vamos! No es tan fácil, eh Como parece ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Épico! ¡Buah, qué salto más bueno! A ver, aquí ¡Premio! ¡Trolero! Aquí hay un cofre ¡Ay, qué es eso! Con un libro Dice ¡Secreto número uno! ¡A trolero le encantan los bloques de diamante! ¡Sí, hombre! Es verdad ¿Es verdad eso, trolero? ¿Eso es tu primer secreto? A ver, tanto como un secreto Pues a ver Sí, me gusta Pero tampoco Bueno, siguiente nivel Vamos a ver qué nos ofrecen Buenas tardes A ver Pulso aquí ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Trolero y esto! ¿Pero esto qué es? ¡Trolero! ¡Cuidado! ¡Qué suerte he tenido, eh! ¡Vale, vale, vale! Vamos a ver si lo tenemos A la primera ¡Perfecto! ¡Salto aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Salto yo! ¡Perfecto! ¡Mira, un checkpoint! ¡Corre! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Lo tiene abierto! ¡Uy! ¡No! ¡Uy, chaval! Has estado ganada de caerte ¿Por qué has chifteado? Si no, te caías Ahí te has caído ¡Ahí vas! Yo también me he caído Vale, checkpoint Ahí estás ¡Corre! ¡No! ¡No! Pero si es que me he caído, tronco ¡Tronco! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! Estoy ¡Adiós, que te abro el checkpoint! Ahí estás ¡Ay, qué buena! Ya te había hecho el checkpoint ¡Ah! ¡Qué inútil! Vale, perfecto Ahora aquí ¡El mega salto! ¡Vale! Y ahora salto aquí ¡Uy, que casi me caigo! ¡Trolero! ¡Venga, ahí! ¡Chestpoint negro! ¡Ahí estás! Ah, pues Te he puesto el otro checkpoint ¡Qué bueno! ¡Chestpoints! ¡No! ¡Adiós! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga! ¡Vamos, trollero! ¡Eh! ¡Es difícil, eh! ¡No es tan fácil! Vale, y ahora salto por aquí ¡Y listo! ¡He llegado! ¡Woohoo! ¡Cuidado, trollero! ¡Es difícil este, eh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que tienes que saltar antes de tiempo, creo, eh! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué pena, eh! No, se te está complicando un poco este nivel, eh! Sí, este es muy fácil Mira, mira ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ya tienes que saltar! ¡Ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Woohoo! ¡Uf, chaval! ¡Premio! ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Otro libro! ¡Otro libro! Dice... Seguido número 2 A Trulero le encantan los bloques de esmeralda Eh... Bueno, a ver... Son verdes, ¿no? Claro, claro, es que soy el tonto del verde, ya lo sabéis ¡Jolín, macho! Venga, siguiente nivel, a ver qué nos ofrecen ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un stronghold! Es... Vamos a... Uy, pero hay como puertas, ¿no? Mira ¿Qué es esto? Una puerta ahí con una lana roja Una puerta ahí que no se puede abrir Exit, pone Pero claro, no... ¡Tulero! Creo que hay que buscar algo, eh Mira, un botón Entra A ver Compás de la verdad, pone ¡Hombre! Me llevo... ¡Eh, mira! ¿Qué pasa? Y ahí hay flechish ¡Fleshish! ¿Qué abrirán esta puerta de aquí? ¡Eh, tengo una llave! ¿Y qué llave? La roja ¿A dónde encontramos eso? Eso estaba... Uy, 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 aquí hay algo, eh Sí, hombre Uy, 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 esto aquí ¡Ay, tolero que estamos en un escape room! ¡Ay, qué difícil! En una sala en la que hay escapar Se llama, ¿no? En español ¡Mira, aquí, 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 aquí! ¡Ah, mira! Vale, hay otro cofre ¡Hola! Hay aquí otro cofre Otra llave La rosa Rosa, vale ¿Dónde? ¿Has visto tú la rosa en algún lado? Sí, por allá, por allá La he visto Aquí está la verde, eh Hay que acordarse de eso Venga, la rosa Por aquí tiene que estar A ver qué nos ofrece la rosa Buenas tardes Hola Las flechas estas tienen algo que ver, eh Venga ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pum! Vale, y aquí tenemos La llave verde Vale, la verde estaba allí ¿Te acuerdas que te lo he dicho? Esa se lo has visto tú, ¿no? Sí Ay, macho Que de vueltas hay que dar Para saberse los secretos de los tutos Me duelen las rodillas Te los podría contar yo directamente, la verdad Pero si es que no me das cuenta nunca A ver, por aquí era Es que es un secreto A ver Ahí estás Vale, y ahora hay que buscar el cofre Que estará por aquí, seguramente A ver Por aquí no Aquí Aquí estás Vale, llave naranja, trolero ¿Has visto el naranja en algún sitio? Sí, 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 sí Está por aquí, mira Aquí, ¿dónde? Justo Justo aquí debajo ¿Aquí dónde? Aquí Aquí, ¿dónde? Justamente Aquí, ¿dónde? Encontrarás ¿Dónde aquí? El naranjo, aquí Vale, abrí Perdón Vale, y aquí tenemos Vámonos Vale Seguro que hay algo escondido No, trolero Creo que ya sé lo que es Fíjate Tenemos Arriba Bueno, esquina, esquina Centro, centro ¿Vale? Esquina, esquina Centro, centro Venga, vamos para allá Recuerda eso, ¿eh? Esquina, esquina Centro, centro Aquí Esquina Esquina Centro ¿Centro? ¡Abre! ¡Salvió la puerta! ¡Eh! ¡Qué chico más listo! Y tenemos botón amarillo Amarillo es ¿Dónde está el amarillo? Amarillo Para la puerta es El botoncito es Amarillo es No sé dónde está, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Uy! ¿Va a caer la arena? ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Ahí vas! ¿Y esto? Dice Sala de la verdad Usa tu compás De forma inteligente ¿Cómo? Señala ahí, ¿eh? Claro, pero yo si hago así También señala para allá ¡Ah! ¡Lánzalo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madera blanca A la izquierda! ¡Madera azul! Para la izquierda Pero arriba Arriba izquierda Madera oscura Arriba derecha Arriba derecha ¿Y esta? A ojo derecha Venga, vamos, vamos ¿Te acuerdas? No Tampoco, la verdad Pero creo que lo entiendo, ¿eh? Es decir Esto pa' allá A ver, acuérdate tú de dos Esto pa' allá Arriba derecha o a ojo derecha Esto pa' allá Y esto pa' allá No, este pa' acá Mira Ahí Y este... No Este pa' allá ¿Este pa' allá? No, no Ese sí ¿Este pa' allá? Ese sí, ese sí ¿Y este pa' allá? No, no Entonces Entonces ¿Este? ¿Este sí? No, este Entonces Eh, así No, 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 no Este Ah No, así Sí, sí, sí Porque la brújula La brújula La brújula aquí marca otra cosa que allí ¿Sabes? Entonces Este así Este así Este así Y este así Sí Ánimo Eh, este así Este así Este así Y este así Vale, vale No, trolero Entonces Este así Este así Este tal que así Y este tal que así ¡A ver! ¡A ver! ¡Se ha escuchado algo! ¿Qué te ha hecho el cofre, trolero? A ver Mira La llave de la salida Dale Eh, vale Pues ya está Nos podemos ir de aquí, trolero ¡Trolero, corre, corre! Vamos a ver Otro secreto de trolero, totos El tercero Aún van a quedar cuatro A ver ¿Qué secreto será este? Rápido, rápido A ver qué secreto Y vámonos A ver el secreto de trolero, totos Hola Listo Libro y pluma Y... Secreto número tres La poción favorita de trolero Es la de salto Claro, porque es verde Sí Qué pesado, macho Qué pesado Vámonos A ver, ¿esto qué? Hola Hola ¿Cómo? Hay que tocar las palancas, trolero Tócalas Sí, hombre No llego Tócalas Tócalas ¿Qué palanca? Toca las palancas Tócalas Bueno, trolero Hay que tocar todas las palancas ¿Has dado tiempo a hacer alguna? A ver, voy yo He hecho alguna Mira, esto también Esto también Esto también ¡No, se ha apagado! ¡No, se ha apagado yo también! Y esta No podemos ir a por las mismas, trolero Porque las acabo apagando Vale, voy a por aquí ¿Por qué vas a por las mismas que yo? Voy a por aquí Voy a por aquí Voy a... No he llegado Voy a por aquí Y voy a por aquí Perfecto ¿Cuántas quedan? ¿Quedan muchas? Eh... Mira aquí Ah, esa no llego A por esta Voy a por esta Vale, ahora esta de aquí Ahí la has dado Vale Eh... Más, más ¿Qué más? Es que hay que llegar Vale, aquí hay dos Fíjate Esta la doy yo ¡No! Esta ya está ¡Pero inútil! Voy a por esta ¡Qué tú, inútil tú! Vale, le he dado a esa Le he dado a esa Vale, quedan dos Dos de más A ver, mira Tú ve a por... Yo voy a por esa Vale, yo voy a por... Esta de aquí ¡Ya está! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Pum! ¡Ya está! ¿Ya está? ¿Se ha abierto la puerta? ¡Sí, mira! ¡Otro secreto de Trollero, tutos! Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Trollero, odia las alubias ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Odie las alubias? No las odio tanto Pero no me hace mucha gracia Pero, Trollero ¿Cómo no te gustan las alubias? Bueno, está bien ¡Qué asco! ¡Llegamos! ¡Aquí qué! Buenas tardes Hola Amarillo es... Dice Consigue tu arco y tu... Vale, perfecto Ok Vamos a ver Pero... ¿Esto cómo funciona? ¡Hala! ¡Sí, hombre! ¡Pero esto es súper complicado, Trollero! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pereza! ¡Uy, uy, 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 uy! Chaval Esto es dificilísimo Venga ¡Turra, turra! Vamos ¡Turra tú! Venga ¡Turra! Y yo quiero saber los secretos de Trolletutos Así que... Venga Hay que darle a todo Venga Ahí estás Perfecto ¡Uy! Oye Es súper difícil, ¿eh, Trollero? ¿A ti te parece difícil? Me parece complicadísimo ¡Ah! Me has dado a mí inútil Es que tenías cara de luz Toma ¡Ah! Es que tenías cara de luz Oye, ¿me puedo mover en el aire o no puedo moverme? Porque hay algunas que son imposibles si no te mueves ¿Vale? Como esta y esta y esa ¡Wow! Le he dado, creo Le he intentado dar 25 veces a una No le he dado A ver, muévete para allá A ver si lo... Es más fácil Vale Esa lista Esa dada también Y esta ¡No le he dado a la última! No me lo puedo creer ¿Pero cómo no le he dado a esa última, tío? Vale Estas están todas Están todas las que quedan son las de abajo, ¿eh? ¡Ahí le doy! Están No, falta una Falta esa ¿Cuál? Esta ¿Esa cuál? ¿La has dado? Sí, está abierto Vale, voy, 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 voy Ahí estás ¡Perfecto! ¡Otro secreto de trolero, totos! A ver qué tenemos por aquí ¡Tarán! Sí, 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 sí La comida favorita de trolero es el pan Pero esto no es un secreto No, la verdad que de secreto tiene poquito, ¿eh? Esto ya lo sabía yo, trolero ¡Jolines! Como si fuese culpa mía si yo esto no lo he hecho Trolero, tío No nos cuentan estos secretos Vale, ¿esto qué es? Esto es otro parkour, ¿no? ¿Cómo? Con bloques ¿Ves? Invisibles Ah, invisible blocks ¿No? Claro This is a parkour of invisible blocks Vale, perfecto, perfecto y perfecto Perfecto, perfecto, perfecto y per... Ese no es tan fácil, ¿eh? No, es que te has pasado uno Ese salto no es tan sencillo, trolero Como que me he pasado uno Oye, no paro de deslizarme del bloque ese invisible Oye, ¿me has quitado el bloque invisible? ¿Qué dices? ¿Me estoy deslizando del bloque invisible? ¡Hala! Trolero Creo que es... Ay, ay Creo que este secreto va a ser tocho, ¿eh? Porque los otros secretos... No, que no sea lo que creo que es Como otros secretos serán muy fáciles Pues claro Pero este secreto... ¡Es el secreto del secretín! ¡Ay, que eso no lo he visto! Este va a ser un secreto super secreto Vale, tengo que saltar aquí Desde aquí Ten cuidado, ¿eh? ¡Ale, hop! Es que, trolero Tienes que pasártelo tú Pues vamos... Vamos bien Vale, esto aquí Este aquí Este aquí Y hay que saltar a ese Adelante No, tú primero No, por favor, tú primero ¡Uy! ¡Yay! Pues nada ¡Trolero! Te espero Pásatelo, por favor Y ponme ahí un checkpoint en el gris ¡Qué durra! Venga, 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 venga El mega salto ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Muchísimas gracias, la verdad Ahí estamos ¡Ala! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese salto, trolero? No estoy entendiendo nada Trolero, me he caído Y no sé ni por qué Sinceramente O sea, es que no estoy... Odio los saltos invisibles ¡Ay, ay, ay! Vale, perfecto ¿Ahora dónde es? ¿Aquí? No lo sé Es que es complicado ¿Aquí? No ¡Para allá no es! ¡Para allá no es, trolero! O sea, es aquí 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 Y aquí Y ahora Aquí Aquí Y aquí Madre de Dios ¡Qué difícil, trolero Toots! ¿Qué secreto será este? El secreto más secreto que yo vi jamás ¿El secreto de secretín? Te lo aseguro Ya puede ser un secreto que diga... No puede ser ¡Ay, qué nervioso! Lo peo y no lo creo ¿Qué será? ¿Qué será? A trolero le gusta el... ¡Oh! A Jardy Digo, ¿cómo? Trolero, ¿cómo que te gusta el pan congelado? ¡Qué mentiroso! Lo pone aquí Aquí no pone nada Trolero, ¿cómo? ¿Qué dices? Este secreto me ha dolido bastante ¡Que no me duele! ¡No me gusta eso! Este secreto me ha dolido bastante El cacho, esto se lo ha inventado ¿Cómo se va a inventar una cosa así? Venga ¿Esto qué? Dice Entrada de descontaminación Ah, sí Te quiten los bichos esos que tienes A ver ¿Entras? Vale ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Uy! Hola ¡Pero qué trajecín nos han puesto! ¡Por donde está! ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? ¿Por qué habla en inglés? Eh, sorry I don't understand you Hello My name is Haraldi I don't speak Spanish Can you speak Spanish, please? We don't have That is later here I understand To Polish If you wanna speak In Polish I can understand you But not in English Thank you ¿Qué? ¿Me habrán entendido? Ha pasado de nosotros, ¿no? Ya ¿Me habrán entendido o no? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Venga Hay que Consiste en saltar, ¿no ves? Consiste en saltar Porque estamos en la luna ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creo que Creo que te has ido un poco Uy Vale Creo que este trollero Es probablemente El parkour más difícil Al que se ha enfrentado Trollero Tutos Jamás en la vida de la historia Pues vaya, turra Porque primer trollero Deberá encontrar la forma De saltar Porque no sabe dónde hay que ir Eso es lo primero Pero una vez encontrado el lugar Deberá Saltar Y saltar Y saltar Creo que es Lo que nos intentaba decir El men inglés ¿Pero qué estás diciendo? No sé Intento entender lo que ha dicho El men inglés Pero I don't understand English You know I only can speak In Spanish And in Polish But in English I don't You know Pues vamos, apañados Venga, trollero Que podemos con esto Y más Mira, mira cómo salta Trollero, ¿eh? Píllame el chest point Píllame el chest point Y así no tengo que saltar yo Pero ¿Pero cómo salto eso? Pues consiste en hacer El salto de saltín Te lo habías pasado Trollero, tutos Casi ¿Y no has chequeado el chest point? Es que No te preocupes, trollero Estoy viendo que hay sitios Donde puedes pisar una placa de presión Y volver al principio No tienes que volver andando Si no quieres Ah, vale, vale Oye, que si quieres volver andando You can do it ¿Sabes? Sí, hombre Pero este salto, trollero Sí, sí Eso he dicho yo Pero este salto ¿Quién lo ha hecho? Porque yo no Ahí vas Ahí vas Vale Estoy, ¿eh? Venga, chest points Dale, dale Le doy al chest point Le doy al chest point Chest point Ahí vas, buenas tardes Buenísimo Buenas Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Para dónde es? ¿Para allá? ¿Llegas? Sí, hombre A ver, calma Eh, ¿hay una placa de presión por aquí? Sí, la hay Un momento Que la pise Ahí estás Oye, me está agobiando un poco el casco ¿Me lo puedo quitar? Sí, sí A mí tengo Me duele el cuello Tengo una presión en el cuello ¿Me lo puedo quitar o me ahogo? Es que es una pregunta de preguntín Si me voy a ahogar Pues no quiero, claro A ver Sí, hombre Ahogas Eh, escucha, prueba eso Prueba ese salto Intenta hacerlo Inténtalo ¿Qué salto? Ese, ese Tú sigue Sigue para adelante Ese Sigue para adelante Tú intenta hacer ese salto A ver si lo consigues ¿Este que tengo que hacer ahora? Sí, ese salto Es el salto de saltín Es un tema, ¿no? Ah, no, pero mira Sí, ¿no? ¡Qué fácil, trolero! Buah, es que lo haces Lo haces parecer fácil, ¿eh? La verdad Lo haces parecer fácil A ver ¡Ale, Gop! Ahí estás Vale, perfecto Vale Ahora, trolero Creo que estos saltos Son bastante más sencillos ¿Eh? De lo que parecía antes Vale Vale ¿Lo has conseguido? No tiene ningún tipo de pinta La verdad Salto por aquí Perfecto El último salto Y ahora tengo El salto para conocer La última El último secreto de trolerototos Pero voy a esperar No, pero espérame Venga, trolero Ay, te lo has pasado Qué bueno eres Claro No te irás a caer en el último salto, ¿verdad? Cállate No te irás a caer No creo Qué bueno, trolero Vamos, 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 vamos Hay que despresurizarse, trolero Por fin Estaba harto del traje Qué liberación Uy, trolero Una sala verde Eso es que es importante Una sala verde, trolero ¿Cuál será el último secreto de trolerotutos? Ahí está Lo tengo Y el último secreto es A troleros le dan miedo los calamares Por eso me los como Para que no me ataquen ¿Algo que decir a favor o en contra de eso? Totalmente cierto Por eso me los como O sea que también es cierto ¿Que te gusta el pan congelado? No, 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 eso no ¡Hasta luego! Ahí va Uy, estamos en casa Estamos en casa Ay, he tenido un sueño muy raro No era un sueño, trolero ¿Cómo que no? Sigo sabiendo que no te gusta el pan congelado O sea que sí te gusta Que no, que eso era una pesadilla Muy mal, muy mal Lo de los calamares lo podía imaginar Pero lo del pan congelado Que no, Javi Que no me gusta el pan congelado Vuelve ¡Qué decepción! Si no tengo ni congelador Vale Y terminamos nuestra casita nueva, trolero ¡Woohoo! Por fin Ha quedado bastante épica Bastante amplia Cambiamos más de casa que de calzoncillos Eh, pero tal cual Bueno, pero es que ya sabes Cada hogar nuevo es una nueva aventura Así que a ver ¿Qué nos espera el día de hoy? Hay una cosa ahí ¡Un cerdo! Hay, 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 hay Hay una, un cerdo aquí Hay una cosa ahí ¿Eh qué? ¡Ey! ¡Es un pozo! Trolero, ¿por qué siempre que construimos un nuevo hogar Ocurre algo diferente y extraño y súper raro? Es que aprovechan el momento de distracción Para hacer algo nuevo y novedoso ¿Pero qué momento de distracción? ¿Cómo es posible que hayamos construido toda esta casa Sin ver aquel pozo de allí? Porque han aprovechado en el último momento En el que estábamos poniendo las camas Que estamos de espaldas allí Pero, trolero, ¿cómo van a construir y colocar un pozo tan rápidamente? Y sorprendería La gente es muy hábil con las manos Seguro que han sido enanos En fin, a ver qué pone aquí ¡Hola! ¿Qué coloca aquí? Trolero, creo que no deberíamos entrar en ese pozo No, no, vámonos ¡Siete secretos de Hardy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, trolero! ¡Así podemos descubrir tus secretos! Telo, tengo una sorpresa para ti Hay una villa ahí con pan espectacular No me interesa ¿Cómo que no te interesa? Creo que ese pozo es una muy buena tentativa A ese pozo no hay que entrar, trolero Pues no entres tú, ya voy yo solo No, 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 no ¿Pero cómo vas a entrar tú solo, trolero? Que no, que no, que no, que no entres Hazme caso El otro día tú empezaste a descubrir mis secretos Y la mitad eran mentiras Así que venga ¿Cómo que la mitad eran mentiras? ¿Sean todos totalmente verdad? ¡Ven, ven, ven! ¡Siete secretos de Hardy! ¡Por fin la venganza será mía! A ver ¡Uy, qué torta! Esto es una troleada, trolero Yo no entraría ahí Es una troleada 100%, ¿eh? Yo no entraría ahí, ¿eh? No Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto es muy real No, esto es una troleada brutal A ver ¡Hola! ¿Y esa seta encima del árbol? ¡Qué épica, no? Uy, y aquí hay otra seta, a ver ¡No, no, no, trolero! ¡No entres ahí! ¿Y se fue? Pues yo también voy ¡Hala, por listo! ¡No, que no puedo estar! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es este sitio? ¡Trolero! ¿Dónde estamos? ¡Trolero! Hay un reloj ¡No lo sé! ¡Uy, la cama roja! ¡Uy, aquí! ¡Uy, ya nos están troleando! ¡Era mentira! Aquí no hay ningún secreto de Hardy ¡Es verdad! ¡No hay ningún secreto de Hardy, trolero! ¡No hay nada en absoluto! ¡Va! ¿Y si no nos pasamos nada y no descubrimos ningún secreto? Eh, no me parecería bien ¿Por qué? Porque ya que estamos aquí hay que aprovechar ¡Hola! ¿Aprovechar el qué? ¡Hola! Aquí hay una cámara ¡Hola! Hay una ventana abierta ahí, pero no llego a mirar a ver qué pone ahí ¡Y a ver! ¡Hola! Mira, aquí hay una flecha ¡Y flechi! Dice pa' allá Vale, dice pa' allí, ¿no? Palla Palla Pues venga, ve pa' allá Y luego me dice pa' allá Ahora dice pa' allí Y ahora dice aquí con mucha intensidad Dice aquí ¿Vale? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya ha desaparecido la placa de presión! ¿Pero dónde está? No se puede seguir Ah, se ha abierto aquella puerta Mira, fíjate Ah, claro Hay que seguir las flechis Las flechis Hola, no hay secreto aquí, ¿verdad? Ni un secreto aquí No tiene pinta, ¿eh? La verdad Una pena Nada, trolero, continúa para allá No, ahí no pone nada ¡Oh, secreto número uno! A ver No, aquí no pone nada ¡Quítate! Que lo voy a ver ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¿Qué pone ahí? El color favorito de Hardy es el morado ¡Sí! ¡Qué secreto más bueno, trolero! Menos mal que te lo han contado, ¿eh? No lo sabías eso, ¿eh? Menuda novedad, chaval Y aquí que hay que hacer ¡El salto! ¡Hala! Pero hay que pegar el brinco de brinquín Toma ¡Eh, eh, eh! Que como estemos así No nos pasamos esto ni en 40 años ¡Halo! Vaya por Dios Buenísima Ya sabes que a mí el slime no me funciona Eso está claro ¡Hala, hop! Buenas tardes ¡Ah! De milagro, ¿eh? Aquí no hay nada Aquí no pone nada Uy, es verdad que aquí hay otro coso A ver No hay nada, listo ¿Qué eres listo? Ahí, es verdad Te he hecho volver, ¿eh? Qué fastidio, ¿eh? Da igual, soy buenísimo Y... ¡No! Vamos, listo ¡Tronero, eres más bobo que Bobín el Bobo! ¿Tú conoces a Bobín el Bobo? Bobín el Bobo era bien listo Vale, no hay nada Perfecto No hay más secretos Especial Genial Oye, este parkour que nos han puesto Para los secretos ¿Qué ha ocurrido aquí? Sí, la verdad que... Jolito Se nota que es fan tuyo ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¡Yame! ¡Yame! Vaya turda, Trollero Vaya... Cuidado no te caigas ahí al final Porque claro ¿Ah? Claro, ¿ves? ¿Me vuelto a caer? Mira que te he avisado, ¿eh? Y mira, claro O sea, que si te caes ahí al final Vuelves al principio Eso te pasa por pringao ¡Sí, hombre! Venga ¡Bansai! ¡Menuda turra! ¡Bansai! Perfecto Es que la miel se me da perfecto Pero... ¿Este salto qué? ¿Ah? Vale, estoy Tú también, tú también, tú también, tú también ¡Perfecto! No te ha salido muy bien ese salto, ¿eh, Trollero? Venga, Trollero, que te estoy esperando No te mentalices tanto para este salto ¡Anda! Venga, venga, salto de Trollero ¡Y ahí está! ¡Listo! ¡Por fin, macho! Madre mía Es media hora esperándole Hola Cuidado, no me tires aquí Porque como yo tengo que volver a empezar ¿Por aquí? No A ti los slimes te están empezando a dar mal, ¿no? Es que no los veo Ahora empiezas como... Empiezas a entender Porque a mí los slimes funcionan mal Pero es que tú el problema es que no saltas en ellos Tú tampoco, mira Ah, mira, la se ha saltado Muy bien Vale, siguiente puerta Vale, perfecto ¿Esto qué? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Trollero, pero esto es súper difícil ¿A quién se le ha ocurrido esto? Bueno, tan difícil no era Continúa, a ver que hay que... A ver, aquí hay un regredo A ver qué dice El mineral favorito de Hardy es la amatista ¿Qué dice? Es morada, es verdad Es que es morada, ¿sabes? Y claro, como es morada, pues me gusta mucho ¿Esto qué? Es un tema, ¿eh? Trollero Es que, claro, si no le das al botón ¿Qué esperas? ¿Qué? ¿Qué esperas? Si no le das al botón ¿Qué esperas que ocurra? Claro Es que, a ver Botoncito ahí Cuidadín, cuidadín, cuidadín Botón Vale, se ha abierto ahí ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Pero, trolero, espera el botoncito No ha esperado el botoncito ¿Y para qué sigue el botoncito? Para absolutamente nada Claro, porque tú puedes hacer así Y llegar Claro ¡Qué fantasía! Continuamos Continuamos ¡Hola! ¿Aquí qué? Ten muchísimo cuidado ¡Ja, ja! La verdad es que yo no he tenido tantísimo cuidado como tú Oye, este salto es complicado, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Es un tema, la verdad ¡Prollero, cómo has hecho este salto a la primera! ¡Qué bueno eres! ¡Qué cabritos! A ver si tú también eres un cabrito, ya verás ¿Yo por qué voy a ser un cabrito? Ya verás, ya verás ¿Por qué? ¿What? No entiendo Ah, no, tú has sido listo No entiendo cuál es el problema aquí ¿A qué has saltado de la escalera directamente a...? Es que me he intentado saltar el slime Claro, tú has intentado saltar el slime Y claro, es lo que tiene, ¿no? ¡Ah, eso! Oye, facilito, ¿eh? ¿Aquí qué? ¡Hola! ¡Prollero! Hay unas escaleras aquí secretas No ha llegado a ningún sitio Me lástima ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué secreto! El secreto número 3 Dejá de decirlo ¿Y aquí qué? ¿Y qué hay? Nada Ah, muy bien ¡Eh, por aquí, pedazo de bobo! ¡Uy, boss! ¡Qué épico, trolero! Vale, que voy ¡Eh! ¿What? ¿Y? No entiendo nada, trolero Bueno, sí, sí Continúa por ahí, trolero Muy bien Venga, perfecto ¿Para, para, y aquí qué hay? Nada, nada ¡Mira! ¡Un secreto de Hardy! ¡Secreto número 3! Lo que más odia a Hardy en este mundo Es el queso ¿Qué has dicho? ¿What? El mundo, casi el género de Hardy A ver, esto es verdad Qué asco el queso, macho Pero es que por ahora No han dicho ningún secreto Ya me lo sabía todo ¿Tú lo sabías? Todo, de todo Uy Pero porque, trolero Tú te sabes todos mis secretos Eso es trampa un poco, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Qué difícil, chaval! ¡Qué difícil! ¡Espera, espera, espera! ¡Y ya me! ¡No, pero no me empujes! ¡Inútil! ¿Quién te ha empujado aquí? ¡Nadie! ¿Y esto qué? ¿Y ahora? Vale, 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 vale Vale, vale Ah, bueno Dale, 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 dale Dale al botón, dale al botón Perfecto, perfecto ¡Ah, nada de locos! ¡Qué genial! ¡Qué maravilla! ¡Qué hipotenusa! ¡Cuidado que voy! ¡Buena torta! Eso te pasa Por goba Ahí va Me ha salido mal No te ha funcionado muy bien Allá la cosa, eh Ahí estás Vale ¿Y ahora qué? ¿Holam? ¿Holam? Vale Ah, hay que hacer un bansai ¡Bansai! ¡No! ¡Qué torta! ¿Trolero? ¿Te lo has pasado la primera? ¿Pero cómo? Porque soy buenísimo Ah, porque igual es desde aquí ¡Claro! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Trolero! ¿Pero cómo te has pasado esta mo... He llegado Ojalá te hubieses quedado ahí al... Al borde ¡Buf! He abierto algo aquí, eh Sí, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Va, yo he llegado, eh Pues... Pues... Pues subir ¡Venga, trolero, salto! ¡Perfecto! ¡Y se coló! Vale Eh, continuamos, eh Ten muchísimo cuidado Alejo Vale Genial Buah, trolero Este lugar es súper divertido Me está gustando mucho ¡Ahí vas! Uy, 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 uy Vale, pero ¿y esto? Esto sí que es una movida, eh Tienes cuidado porque esto está siendo una movida, eh Algo Vale Algo Uy, qué divertido ¡No! ¡Qué! ¡Hay que hacerlo de seguido! Trolero, ¿le puedes dar al botón? Gracias Uy, ahora sí creo, eh ¡Dale al botón, dale al botón! ¡Venga, hasta luego, pringao! No ¿Has pringao tú? Sí que soy un pringao, sí Venga, ahí estoy Ahora sí Venga, para abajo ¡Aguita! ¿Y esto qué? ¿Y dónde hay otro secreto? ¡Trolero, trolero! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¿Qué botón? ¡Ay, ay, al amarillo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que voy! Dios, te ha empujado Mira, le doy yo ahora, eh ¡Le doy yo! ¡Dale, dale! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Wipi! Tienes que ser en todo el medio, eh ¡Wipi! ¡Chico! ¡Venga, trolero! ¡Wipi! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Qué divertido! ¡Hala! ¿Qué hay que hacer? ¡Sígueme! Eso no Eso no lo hagas ¡Dale al botón! 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 ¡Venga, dale, dale yo! ¡Wipi! ¡Ah, eso es! Vale, entonces ahora hay que hacer así Tío, trolero, ¿cómo se pasa esto? ¡Tío! ¡No! Trolero, este es súper difícil, eh ¡Qué turra! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Wipi! ¡Vale! ¡Lo he conseguido! Tienes que darle a la luz Y claro, lo he conseguido Pero si no pasas tú Yo la verdad que tampoco paso A ver Ponte ahí Le doy Y ahora dale tú y subo yo Ahí estás Vale Hay que pillar carrerilla Saltas Y llegas ¡Uf! Carrerilla Es que lo tienes que pasar Porque si no me toca bajar otra vez Vaya pedazo de inútil ¡Venga, trolero, ahora sí! ¡Con toda la carrilla del mundo! ¡Vamos! ¡Épico! ¡Hola! Cuidadín, eh ¡Ay, ay! ¡Cuidadín! No puedo subir, está pegajoso ¡Cuidadín! ¿Dónde? Estamos otra vez en el mismo sitio de antes, ¿no? Sí, turra Está súper lejos Vale, pero ahora es donde tenemos que ir ¡Ah, ya entendí! Mira, atento, eh ¡Buah! ¡Qué épico, eh! ¡Yupi! Ahí estás Vale Y ahora ahí ¡A la hop! Vale ¡Uy! ¡Eh! No, es por ahí ¿Seguro? Pero ¿y cómo salto? Yo no llego ahí ¿O sí? ¡Uf! Sí, sí llego, sí llego Vale, y de ahí ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Lo más difícil lo tenía ya Hola Ahora es... Creo que ahora tenemos chest point Menos mal que ahora tenemos chest point, macho Porque tenemos que repetir todo eso todo el rato Y a mí me da algo, la verdad ¡Qué pereza! A ver, por aquí Saltito de saltín Bueno, pues nada Pillo otra vez el chest point ¡Qué torra! Vale ¡Slime chew! ¡Ay! Me pillé ahí, macho Venga, vamos Salto y... Vale, estoy aquí Perfecto ¡Venga, que yo ya me lo he pasado! ¿Te lo has pasado, macho? ¡Ay, hombre! ¡Soy buenísimo! Vale Y ahora... Se ha restregado Se ha empujado, macho Vale Ahí está Y ahora... Hola Vale, ahora sí Vale, perfecto Y ahora... Perdón Quiero acabar con toda tu existencia, la verdad Hasta luego Hasta luego es tú Vale, ahora sí Vale Salten Sube Vaya Vale, vale Venga, continuemos Era el agua, ¿no? ¡A Jardín le encanta la fruta, charrus! ¡Qué bueno! Es que es morada Es muy bonita No sabes Tienes que gustar todo lo morado Y por a ti te gusta todo lo verde, ¿eh? ¿No? Ahí estás ¿Cómo has hecho ese salto? Me cachis en la mar Salá y los males del sur ¡Ay, qué lento! ¡Roti, lo has pasado ya! Es que yo me meneo como una trucha en el agua Sí, es verdad que tú eres un poco una trucha A ver... Eso, aquí... Vale, estoy Buenas tardes ¿Ahora qué? Bueno, bueno Esto es un tema, ¿eh? Como te has deslizado, ¿eh? Ahí Ha sonado, ha sonado ¿Cómo es esto? No entiendo No estoy capaz de entender cómo va esto, ¿eh? Discúlpeme, discúlpeme un momento ¿Sabes esto cómo funciona? A ver, aparta ¡Hop! Lo has intentado bien ¿Cómo se hace esto? No entiendo ¡Ah, mira! ¡Ah, mira qué! Nada, nada Vale Vale Uy, pero claro Aquí no puedo ¿Cómo has hecho eso? Si te pones en el borde del bloque de slime puedes saltar En el bloque de miel ¿Sabes? Mira, cada día aprendo algo nuevo No me lo puedo creer Vale, desde aquí Ah, eso es Cada día aprendo algo nuevo en Minecraft, ¿eh? Cada día, macho Es que claro, igual que antes no lo sabía, ahora lo sé Buenas tardes, buenos días ¿Cómo estamos? ¿Te pones aquí? Uy, uy, uy No, 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 no ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? ¿Cómo lo quito? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Cómo que le gusta, miguita? No, eso es mentira Esto es una mentira como la copa de un pino O sea, esto Miguita, no se toca Tolero, esto es mentira Esto que pone aquí no es verdad Es que ves Igual que el otro día mintieron con cosas que te gustaban a ti Pues aquí están mintiendo con cosas que me gustan a mí Ya, ya Ya tendré yo un ojo medio abierto No, tú no vas a tener nada ¡A bueno, a bueno, Cardi! ¿Qué ha pasado aquí? No sé Eh, Tolero, ¿cómo has hecho que se abra? Ah, 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 ah Vale, un momento, disculpa Ah, qué buen arco Ah, no Pues nada Yo ya, si eso luego A ver ¡Oh, otro secreto! ¿Qué dices? ¡Ya tan rápido! A ver, el arco este Rápido antes de que Trolero lea algo que no tiene que leer Venga, ¿qué pone? ¿Qué es esa poción del maestro Tortuga? Es una poción morada bastante guapa, la verdad Es divertida Porque eres una Tortuga muy poderosa, ¿sabes? Ajá, cuéntame más Con las cosas que ha puesto A ver cuál es la última Vale, estoy Vale Vale Trolero, creo que aquí se han flipado un poco, ¿eh? Sí, aquí están turbo flipando Aquí se están turbo flipando A ver, a mí esto no me está gustando mucho No es a ti, ¿eh? Vale, un momento ¿Qué haces? Definitivamente ¿Por qué has hecho eso? Y encima alguien nos está vigilando todo el rato ¿Quién nos está vigilando todo el rato, Trolero? Porque hay ahí Es verdad, hay cámeres Una Hay una Y una cámara Hay una cámara Cámere, cámara, cámara Vale Vale, estoy Vale, ya tengo que saltar Que no me he conseguido hacer yo el salto El mega salto Uf Trolero, me he enganchado Escucha Con el dedo meñique Vale, y ahora tengo que ¡Uy me he enganchado! Y para allá Uf, Dios mío Vale, y ahora Aquí No Bueno, menos mal que aquí ya ¿Sabes? Menos mal que aquí ya Ahí vas Ahí vas ¿Vale? Sí, hombre Ahí vas Trolero, cuando Cuando veas esto, Trolero Sí, lo estoy viendo Cuando veas esto Este semejante Tío, pero Esto es un tema Trolero, esto What is de A ver, aparta, aparta Aparta, aparta Porque me han quitado la posibilidad de pegarte No me gusta eso A ver, eso A ver Me cachis en la marsal Y los mares del sur Vale Vale ¿Te lo has pasado, Trolero? Pero, jo, Betis ¿Cómo lo has hecho? No entiendo Bueno, porque es muy fácil Ah, tengo que pillar velocidad escaleril Claro A ver Trolero, creo que no soy capaz de pasarme esto Vale Uy, me lo he pasado y no sé cómo Uy, Dios mío Vale, 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 vale Sí, pero es que ahora este salto Este salto tengo que ¡Engancharme! Vale Uy, Dios mío Me lo he pasado Me lo he pasado, me lo he pasado Uy, 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 uy Lo que me ha costado ¿Otrolero? Hola Mira, tienes que caer ahí arriba Muy bien Y ahora, tucu, tucu Así Madre Oh, chaval Está siendo uno de los parkour más complicados que he jugado en mi vida Uy Es por aquí Hola, buenas tardes Te está costando ahí también, ¿eh? No te está pareciendo muy sencillo No Pero, ¿por qué? Pero, ¿me cachis en la... Y tú vete a otra escalera ¿Qué has dicho? Ahí Esto aquí así Esto ¿Qué haces ahí abajo? ¿Y tú? No sé ¡El mega salto! Vale, perfecto Y ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué haces ahí abajo? Oye, pero aquí podemos ir, ¿no? No Ojalá No, no Ojalá Ahora me lo pienso pasar Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Que me lo paso Lo que no entiendo ¿Qué haces ahí abajo? ¿Ha pasado? Eh, pero ¿cómo pasó esto? Rollo, ¿tengo que ir a la escalera grande o a la escalera leather? No, ¿aquí? ¿Aquí qué? ¿A esa? Pero yo no llego ahí, mira ¿Cómo no llegas? Ah, mira, sí He chifteado para llegar, si no, no llegaba Vale Sal ¿Qué ha dicho Alexa? Tío, esto en realidad es súper fácil Pero lo he hecho difícil yo Es que soy bobo Simplemente hay que hacer así y ya está Uy, uy, uy Uy, pero esto no parece fácil, ¿eh? No ¿Qué haces ahí abajo? Claro, es que yo creo No me hagas mucho caso, ¿vale? Pero creo que es Así Así definitivamente no es Así no A ver, ¿cómo era? Así Ahí va Igual tampoco, ¿no? Es que así no puede ser tampoco Es que es imposible Está claro que no A ver, que realmente podemos darnos media vuelta Y no descubrir el último secreto ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿por qué está en rojo? ¿Por qué estoy abajo? ¡Oh! ¡Mi! Sí, hombre Es que malo eres, macho A ver, ten muchísimo cuidado, Toreo No me dispares con ese arco A ver cómo rompes ese cristal, va Guau, qué bien Qué magia, ¿eh? Vale Estoy ¿Y ahora qué? Y ahora Otra vez Estoy harto Y ahora Pero tú lo has dado a esto ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué haces aquí abajo? ¿Qué haces aquí abajo? Vale Esto ahí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yupi! No has jodido suficiente A ver, déjame a mí Yo sí corro Yo sí corro Yo sí corro ¡Uy, va! ¿Qué haces ahí abajo? Sí, hombre Vale, dale ahí ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cómo? No te vas a creer Sí, hombre Estoy metido en el cristal Pero si saltas ahora puedes llegar Ha sido bastante lamentable, ¿eh? Perdona que te lo diga Quédate de abajo ¿Y tú qué? Es que he tenido un tropiezo Mira cómo corre, mira cómo se lo pasa Increíble, lo ha conseguido Yo también Yo también ¡Vamos, vamos, vamos! Yo también, yo también, yo también ¡Listo! ¡Grande! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Otro le doy más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buen golpetón! Menos mal que le he dado yo, ¿eh? Porque si no, no Sí, porque si no me iba a comer el cristal ¡Corre, corre, corre, corre! Le ibas a pegar un bocado Vale, lo tienes ¿Qué haces aquí abajo? No, no Aparta, aparta ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué hombre, sí hombre! Escúchame, casi me engancho con la cresta del pelo A la guaysa Es que eso es trampa Es que es complicado, ¿eh? Mira ¡Uy! La cresta ¿Y ahora qué? ¿Qué es la idea, Nau? Nau, the idea es tu jumping Tú de... ¡Sí, hombre! Venga, alguien aquí Escucha, yo creo que está viendo un poco arriba aquí A ver Sí, sí, tú Fíjate, fíjate ¡Wow! ¡Sí, hombre! Claro, es que esa es la cosa, ¿sabes? Que es que es una movida Es una movida de movidín ¿Vale? A ver, movidic Venga ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué bueno, trolero! ¿Cómo lo has conseguido? Bah, épico ¿Vale? ¿Qué haces de abajo? Venga, que voy Yo no llego Yo no sé cómo es Pero yo no llego, la verdad Siento decirlo, ¿eh? Pero es que yo no llego, macho Mira que lo intento, ¿eh? Pero es que no soy capaz Venga, vamos Venga Bueno Casi lo consigo ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahora sí! Vale, estoy aquí Estoy aquí Y ahora Aquí Y aquí El salto aquí ¡Madre mía! ¡Uf! Tengo que saltar aquí Yo no llego ahí Yo no Vale, vamos ¡Eso es! Ahora desde aquí Ahora el mega salto ¡Perfecto! ¡Llegué! ¡Tolero! Te espero aquí En la sala de descanso, ¿vale? ¿Cómo? ¡Sí, sí! Tito tito ¿Qué haces? Ya has venido Tiempo de descansar, loco ¿Dónde está el último secleto? El último secleto no hay Se lo van a guardar, ¿vale? Porque no vamos a llegar hasta el final, más que nada Tiene que ser bien gordo, ¿eh? Nada, nada ¡Trolero, ábremelo! ¡Ábremelo! Casi Buenas horas, macho Venga, dale al botoncito, trolero Dale al boton... ¿Qué es de aquí abajo? ¿Qué haces tú? Sí, hombre A ver, no puede ser tan complicado, yo me pongo aquí ¡Corre, corre, corre, corre! Y es que llega la... No voy a correr, a ver Ah, mira, que va ahora ahí Vale, espérate un momento, que se abra y yo ahora 3, 2, 1 y le doy Salto, salto, salto ¡Salto! ¡Uh! ¡Llegué! ¡Ay! Tienes que seguir saltando Si no, no llegas, ¿eh? Me has quitado las matorrales Y no he podido saltar. Pido perdón ¡Venga, trolero, corre, 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 corre! ¿Y ahora qué? Sí, hombre ¿De ahí cómo sales? Dos horas después ¡Ahí viene, trolero! ¡Se lo va a pasar! Mucho, mucho más tarde ¡Ahí viene, trolero! ¡No se rinde! ¡Viene corriendo rápidamente el pie, el tronquito! ¡Y se lo pasa! ¡Jolí, lo que ha costado este! Difícil ha sido, eh, la verdad ¡Eh, aquí no está tu secreto aún! ¡Trolero! Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Nada, pero esto ya nos puede quedar mucho, ¿no? Entiendo Hombre, yo creo que ya estamos cerca de tu secreto ¿Qué secreto? ¿No será que eres un tolai? Yo no tengo ningún secreto, tolero Oye, ¿esto cómo se pasa? No sé Y por saber, ¿sabes? No por... Claro, así definitivamente no es No, no, no Tal y como... Lo has intentado muy bien Ha sido una intentación ¡Intentación! Vale ¡Uh! No me lo puedo creer ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿Quién ha puesto ese bloque ahí tan mal puesto? Buah, ojalá, tolero, se dé también contra ese bloque cuando salte Mira, tolero, aprendes así, mira Haces así, le das al espacio, corres para adelante Y así no es Ah, vale, comprendo Vale, me lo paso ¡Perfecto, ahora sí! ¿Quién es ese bloque? No me lo puedo creer Ese bloque ahí está tan mal puesto Vale Lo he conseguido Lo tengo Vale, tolero Estoy aquí Venga, vamos, tolero Vamos, 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 vamos ¡Uepa! ¿Final? ¿Y esto qué? ¿Qué es hardcore? ¿Qué has hecho? ¡Ah, que viene la lava! Te lo has conseguido Hola, buenas tardes ¿Qué haces aquí? Mira, tírale, tírale Tíralo No sé, yo la verdad que no... No he hecho tampoco por correr, ¿sabes? O sea, no es como que... Mira para atrás ¡Uh! Me lo he pasado Me lo he pasado No hay nada aquí Qué lástima ¿Y aquí? Este es el último secreto No A ver, no, antes de que me dé la tarta Hardy no es español ¿Cómo? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad, no soy español Es verdad ¡Es verdad, me ha pillado! ¡Eres mexicano! Y tú dirás Pero, ¿cómo es posible que no seas español No teniendo ningún tipo de acento Más que el madrileño ¿Es verdad? Es verdad No soy español Soy polaco Sí, hombre Dicho esto Ya te sabes todos mis secretos No tengo más Bueno, alguna más tendrás ¿Qué hay aquí? Creo que nos están troleando ¿Y aquí? No Uy No 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 vale Ha vuelto a aparecer Pues toma No, pues toma tú Toma Toma Y toma No vale Ha vuelto a aparecer Aquí estaremos Pues nada Oye ¿Y qué te ha parecido el parkour? Bien, ¿no? A ver Bien ¡Saca el otro de aquí! Ay, qué buen día hace, macho Qué día más soleado Y más bonito, la verdad Todo bastante guay Bueno Voy a buscar a Trollero A ver qué es lo que está haciendo A ver Un momento Tengo esto Ay, ayer no apague el ordenador Ay Venga Apagar Madre mía Se me había olvidado Bueno, no pasa nada Venga Vamos 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 Ti, ti, ti Los pecesitos están bien Están chill Uy ¿Por qué está la puerta del baño abierta? Bueno Me la dejaría abierta Venga Vamos a avisar al Trollero A ver qué hace Ti, ti, rim Trollero 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 Amigo mío Tiene pinta de toda la parte de arriba No voy a llamar No voy a llamar ni al timbre Porque él nunca me llama Así que ya le voy a dar un susto Y vamos a hacerle Y a ver a qué susto le vamos a pegar Trollero Trollero Oye ¿Te he pegado un susto? Sí ¿Qué haces? Hombre Pues que he venido a buscarte Que hoy haces un día precioso Mira por la ventana Pero toca el timbre o algo Que a lo mejor me pillabas aquí haciendo alguna cosa No, no, no Porque tú nunca me llamas al timbre Pues oye Muy mal Siempre vienes y me haces Malas costumbres que tenemos, eh No, malas costumbres tienes tú, macho ¿Pero tú qué haces entrando en mi baño? ¿Eh? Trollero ¿Qué pasa? Mira por la ventana ¿No ves una cosa bastante extraña? Eh, ¿por qué hay un pozo ahí? ¿Desde cuándo hay un pozo ahí? Trollero ¿Has construido tú ese pozo? Yo no para qué voy a construir un pozo Pero, Trollero Si antes cuando he venido no lo he visto Acabo de ver Pero, ¿qué haces? Ay, 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 ay Es que claro Es lo que pasa si no tocas el timbre De las cosas Ay, 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 ay ¿Puedes dejar de escalar por mi casa? Aquí me quedo Ah, no Aquí me quedo Aquí Ay, de verdad, eh Uy, Trollero Eh, ahora no sé Ahora como bajo de aquí Trollero Pues bajando como has subido Trollero Oye, qué pesado De verdad Agárrame ¿Qué vienes a mi casa a molestarme? Es que Como te haga sangre Las limpias Oye, Trollera, pero vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué hay ahí? El pozo ese Espérate, que me hago un café Bueno, jove, macho Nada, hazte un café Igual deberíamos preguntar al dependiente primero Igual él sabe algo Ya sabes que... Sí, a lo mejor Ya sabes que el dependiente... Y ya está bien, ¿no? Pero eso no se abre A ver Se ha atascado Se ha atascado Ostras, tiene... El dependiente, tienes que comprarle otro Uy, uy, uy ¿Ya te ha hecho el café o no? Listo Venga, vamos a... Vamos a ver Es que fíjate, hay ahí como un pozo, pero... Uy, sí, que es verdad que hace un día precioso Hace como bastante calor, además Oye, es que hay un pozo aquí Y no estoy entendiendo Vamos a ver Oye, pero no tienes que ir a preguntarle al dependiente Bueno, voy a ver primero Echarle un vistazo a ver qué hay Luego vamos al dependiente a preguntarle Hola Hola, buenas No hay ni un cartel Ahí abajo Una corta tremenda No... No hay ninguno Vale, vamos a preguntarle al amigo El dependiente Hola, dependiente ¿Sabes lo que se llama? A lo mejor es una nueva experiencia ¿Sabes por qué se llama dependiente? ¿Por qué? Porque depende de un diente Por eso es dependiente Dependiente Yo creo que eso no es así, ¿eh? ¿Tú crees que no? A ver Señor dependiente Amigo mío Te necesitamos tu ayuda Seguro que él sabe Hola Le voy a preguntar por qué Si es que depende de un diente el tío ¿Qué trolero? ¡Ay, qué ha pasado! ¡Ha habido un accidente! La tienda... En obras En obras Y el dependiente de vacaciones Ay, no Oye, es verdad que es como más grande la tienda ¿No? ¿Eh? ¡Eh, habrá más artículos! ¡Eh, mira y no! Oye, trolero Podríamos aprovechar para robarle la trompeta Sí Y vamos a ver ¿Cuánta gente vive más por aquí? Ah, Miguita ¿Y qué vas a decirle? Cuando te pregunte ¿Qué ha sido Miguita la que te ha robado? Claro, si es que Miguita está de vacaciones Si es que no... ¡Vas a ver que hemos sido nosotros! Además, seguro que el dependiente Seguirá de vacaciones con Miguita Seguro que en el mismo sitio estarán Bueno Ay, no No digas eso Bueno, pues nada Tendremos que adentrarnos nosotros en el pozo La verdad Lo averiguaremos sin ayuda de nadie A lo mejor este cerdo nos puede ayudar ¿Quieres? No Usted sabe algo Gualem Aquí abajo Aquí, aquí ¿Sabe usted eso del pozo? No, pero mírame Pedazo de... Ahí hay el pozo ¿Qué sabe usted qué es? No La verdad es que este tío no... Venga, pues vamos al pozo Investiguemos nosotros ¿Qué es lo que hay en el interior? Seguro que es algo... ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Os he pillado, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Míralos Oigan, ustedes dos Aquí no pueden estar Estáis aquí Haciendo cosas raras No estarán ustedes Tradeando esmeraldas Ilegalmente, ¿verdad? Sí, sí Disimula ahora Listo Creo que les hemos pillado ¡Trolero! Vamos Hacia el pozo ¡Es el momento de la verdad! Replantemos esto, por favor Que es que Luego necesitaremos Y no habrá Vamos hacia el pozo La hora de la verdad Que habrá en el pozo Háganos apuestas Estoy prácticamente seguro De que va a haber un parkour Porque siempre hay un parkour Son muy pesajos los parkours Seguro que hay un velociraptor ¿Cómo? ¿En un velociraptor? ¿En un parkour? ¿Pues eso que sé? En un parkour Bueno ¡Geronimo Stilton! ¿Pero dónde va? ¡Ay, que me mato! ¿Qué hay? No voy a mirar ¿Qué hay? Un velociraptor ¿En ahí un velociraptor? ¿Trolero? ¿Dónde ves tú un velociraptor? Hay claramente un parkour Que me está dando Muchísima pereza Nada más de verlo La verdad Pero igual es sencillo Igual después hay un premio O algo súper interesante Siempre esconden cosas chulas Bueno, ya me he caído, ¿vale? ¿Qué malo eres? ¿Te has dado cuenta? No hay lava en el suelo Primera vez ¡Qué bien! Primera vez que hay agua Ay, de verdad Hay agua Primera vez que hay agua Iba a decir Pero me he caído Al agua Esto es Vale, ahora no me caigo Perfecto Estupen, estupen Estupen ¡Eh! Aquí sí que hay un velociraptor Espero que sea verdad Porque como yo llegué Y no haya un velociraptor Era broma Tolerón ¿Hay un velociraptor? ¿Por qué me has mentido? A ver Hola, buenas tardes Hay goteras, ¿eh? Sí, esto no lo han Hay goteras Hay que tener cuidado ¡Hasta luego! ¡Qué velocidad! ¡Va! Sí Un lugar red Un lugar ¡Es que colarte por aquí! Un lugar De un color Extraño ¿Qué pasa? ¡Velociraptor! ¡Ah, ah, ah! No, es broma ¿Hay un velociraptor? ¿Dónde? No, era broma, era broma ¡Qué pesado, tío! Si es que No es divertida, trolera Yo quiero un velociraptor A ver Pues aquí Hola Tampoco ¿Qué hay aquí? ¿Trolera, dónde estás? Oye, pero ¿a dónde lleva todo esto? Yo qué sé, yo qué sé Uy, me he caído He intentado ir por donde no es Ayuda Me... Tengamos cuidado, por favor Un poquito de... Disculpa Oye, resbala mucho el amarillo, ¿eh? Sí, sí, el amarillo hace una... Una derrapación Oye, ¿puedes o no? Porque te está costando un poco ahí la cosa A ver si... Gestiona, gestiona Bueno, yo... ¿Qué he hecho? No, ahora gestiono yo, ¿vale? ¡Cordy! Momento, momento Que es que el amarillo resbala ¡Cordy! Momento, momento Que resbala... ¡Un velociraptor! Que no hay, ya no te creo Ya no te voy a creer más Velociraptor Nah, es un cofre ¿Tú el velociraptor? Sí ¿Te muerdo? Así hacen los velociraptores Bueno, hay un cofre ¿Qué queda ahí? Oigo No Sí, hombre No, 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 no No, 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 no Sí, hombre No, 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 no Sí, así sabremos A mí no me interesan Los siete saquetos de jardilina, la verdad Claro que te interesan Toma No, 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 no Es muy interesante Porque así, a lo mejor Sabemos el secreto Para deshacernos de ella ¡Oh, sí! ¡Me la tomo! ¡Para, para! Sí, 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 sí Estos secretos de jardín Oh, qué dolor de cabeza, chaval Dios Nunca más tengo que tomar una poción Pero siempre digo lo mismo A ver, ¿dónde estoy? ¡Trolero! ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? Uy, qué lugar más extra... ¡Dos jardilinas! Vale, son... Pero son de mentira, ¿no? Sí, son NPCs, parece Son de... Sí Hola Sí, no, son de mentira No... Sí, no se mueven, no se mueven No se menean Vale, a ver Encuentra los botones secretos Para desbloquear secretos Sobre jardilina Ah, bueno ¿Cómo que encontremos bot... ¿Otra jardilina? ¿Pero esta es de verdad? No, también es de... Un poco menos mal Vale, hay que encontrar Los botones secretos Para encontrar los secretos De jardilina O sea Vale, vamos a buscar Los botones secretos Vamos a ver ¿Dónde...? Si fueses un botón ¿Dónde te esconderías? Eh, debajo de algo Siempre Siempre debajo de algo ¿Debajo del agua, quizás? A ver Debajo del agua Si encontramos un pequeño secreto Eh, ¿dónde estás buscando? No ¿Has encontrado aquí Un secreto de secretín? No tiene pinta, ¿eh? Un secreto Vale, igual se puede hacer parkour Y subir Eh, a sitios inhóspitos No ¿No es eso un botón? ¿Lo de aquí arriba? ¿El qué? Eso Vale, lo pulso Lo pulso Ese no era Ah, entonces ¿para qué poner ese botón? ¡Pero este de aquí! ¡Seguro que sí! ¡Oh! ¡Bien! Vale, y ahora... ¡Oh! ¡Qué fantasía, trolero! ¡Ojo! Ya ha bajado la barrera Primer secreto Secreto número uno El color favorito de Jardilina es el lila A ver ¿Qué sorpresa? A ver, es el lila, no el morado Yo pensaba que era el morado Pero es el lila ¿Qué diferencia hay entre lila y morado? Que el lila es más clarito Pues el tonto que lo dice Bueno, pues nada Yo tampoco ¡Ojo! ¿Y estos aldeanos? Hola ¿Habrá que encontrar un botón secreto en estos aldeanos? Son estatuatuas ¿Estatuatuas? Buah, está aquí el botón 100% Eh, son estatuatuas Ah, pues no Aquí no está ¿Estatuatuas? ¿Cómo van a ser estatuatuas? Estatuatuas 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 A ver, a ver Es por aquí, seguro ¿Dónde estás? Ah, ahí arriba ¿Cómo has llegado hasta ahí, trolero? Es impresionante Lo tuyo Atento No, en esta estatuatuas no está Estatuatuas Tampoco está en esta Vale, yo voy a mirar por el otro lado Tú mira en esta Estatuatuas Eh, está Oye, pero no Yo no puedo subir aquí Si puedo Ah, sí Vale Pero yo no posible poder Estatuatuas Aquí no hay nada En esta estututatas Estatutas ¿No está ahí? Aquí no está Esta estatututa no está ¿Y en esta estatututa? Ahí, ahí, ahí Me caí Hombre, en esta no tiene pinta de estar Porque es que no hay manera de subir Vale Voy a mirar en la otra estatutita A esta estutus Oye, no está Oh ¿Cómo no? Tiene que haber una estatututas A ver Si yo hiciese parkour No, no he podido Oh Tiene que haber una forma, trolero, de pasar Porque Hay una estatututu Que no hemos mirado ¿Cuál? La de allá al fondo La de allá al fondo Arriba como miramos Si es que no se puede Hay que hacer un parkour Aquí Para poder pasar Esa estatututa A totis ¿Sabes? Pero es que este parkour A mí siempre son los típicos Que se me dan fatal ¿Tú sabes hacer este salto? Ahí va Por lo visto Se ha caído Venga, venga, venga Lo hacemos, eh Mira, atento Venga, hazlo tú primero Es que eres impresionante Lo tuyo es ¡Lo tengo! ¡Aquí está! Pues Púlsalo, púlsalo, púlsalo Que yo no soy capaz de hacer ese parkour ¡Ay! No llego ¿Púlsalo? Púlsalo, Toledo ¡No se puede! ¡Muy difícil! ¡Toledo, púlsalo! ¡Carao! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Wipi! Oye Uy, vos Te he hecho por cura Ah, vale Ya estoy aquí Que no me deja ¡Eh! ¡Ujo! Sogrito número 2 La comida favorita de jardín Es la frambuesa ¡Qué sorpresa! ¿La frambuesa? ¿Es porque es lila? ¡Claro! ¡Ay! Vale, Toledo ¡Ole, eso es mi comida favorita! La lechuga ¿Por qué es verde? Mentira 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 ¿No te gusta la lechuga? Bueno, sí te gusta Pero no mucho Un poquito No es mi favorita Vale Aquí tiene que haber otro boton ¿Os habéis acordado de mi cumple? ¿Sí no es? Bueno, y da igual Bueno Pero lo importante es la intención A ver Ale ¡Ay no! ¿Qué le han hecho a tu padre? Míralo ahí Que no le dejas eso a mi padre Que va a venir un día a presentarse Y te va a dar un bofetón ¡Ay, ay, ay! Vale, vamos a ver ¿Puede estar detrás De una de estas banderas? ¡Eh! ¿Es esto un botón? ¡Hola, qué rápido! ¡Bueno, bueno! ¡Qué bueno! Impresionante esta, eh A ver ¿Qué hay por aquí? Seguido número 3 El mayor sueño de Jardilina Es casarse con el amor de su vida Muchísimo ánimo Es que no quiero leer Ya me fastidiaría casarme Yo no Yo la verdad es que No quiero yo saber tampoco ¿Por qué? La verdad Si es que Tronero ¿Tú crees que soy tan guapo? Pues a ver ¿O es que Jardilina tiene...? Jardilina se ha obsesionado un poco Porque tan guapo no eres ¿Crees que tiene...? Quizás ¿Cómo se dice esto? ¿Una mala opinión? ¿No? Tiene mal gusto ¿Una mala opinión sobre mí tiene? A ver No, no Tiene la mejor, yo creo ¿Sí? ¿Sobre ti? ¿La mejor opinión? Vamos No, definitivamente Tiene la mejor opinión sobre mí Pero tiene mal gusto Porque claro Con esta cara de cenutrio que tengo Tiene mal gusto Porque a mí, por ejemplo No me hace ni caso Y eso no tiene sentido Ya, bueno Pero tú tienes a otra detrás de ti O sea, que tampoco... Calla, calla No la nombres Y la única que queremos Que estés con nosotros No está Nunca ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿no hay botón aquí o qué pasa? Llevo buscando un rato Sí, no, estoy dando un par de vueltas Pero no veo nada, ¿eh? ¿Estás bien? Solero, ese botón de ahí Es imposible de tocar ¿Cómo se toca eso? A ver, prueba Estoy flipando A ver, aparta Hay que buscar un píxel Aparta Toma, píxel ¡Ostras! ¡Ese píxel! Ha sido definitivamente un píxel ¿Qué haces? ¿Y por dónde se ha abierto la puerta? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡La biblioteca! ¡La biblioteca! Dice Secretario número 4 Hardy Lina no entiende Por qué le gusta tanto el pan a Hardy A ella le gusta Pero como cualquier otra comida Es que encima, ¿eh? ¡¿Cómo?! Es que encima ¿Qué tú imagínate? Que encima no le gusta el pan Es que es un jaleo eso, ¿eh? A ver Vamos a ver Dónde encontramos nosotros Un botón aquí arriba Sube, 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 sube Vale Deja de empujarme, ¿no? Parkour, parkour Vale, tiene que haber El botón tiene que estar aquí 100% Es que no me lo creo Si no está 100% A ver, un momento ¡Ah, gelop! ¡Ah, gelop! Venga No, ahí arriba No tiene pinta de estar ¿No? El botón o qué O sí Trollero, busca, busca A la gelop A gelop Venga Estoy buscando, ¿eh? Pero no veo Vale, voy a mirar A ver si detrás de esta bandera No, tampoco está Pues detrás de esta bandera Tampoco está Pues debe estar detrás de esta bandera No hay bandera aquí ¿Por qué no hay bandera aquí? Vale, pues Ojo, ojo No ¿Encontrado? Pensaba que haya encontrado yo algo Pero no he encontrado nada, trollero A ver La otra era bastante difícil Porque encontrar ese botón Pues la verdad es que ha sido un poco de suerte Entiendo que aquí va a ser más difícil aún Ay, tiene pinta Vamos a ver Si lo encontramos Tiene que estar detrás de algo extraño Oye, es el botón mejor escondido del mundo ¿Tú crees que no hay ninguno que esté mejor escondido? No sé No hay Me estoy poniendo nervioso Vale, 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 vale Hay que poner toda la carne en el asador, trollero Hay que utilizar todos nuestros sentidos para encontrarlo A ver Es que seguro que no está ahí Es que tiene toda la pi... ¿No? ¿Dónde? Es que yo creo que está ahí, trollero Échale un vistazo ¿Tú no ves algo allí? No ¿Seguro? No No me lo puedo creer ¿Era eso? Es que lo había visto antes Pero digo, no creo Y he pasado completamente Pero sí era Vale Híjate, el trono este ¿Qué pone aquí? Jardina odia, amiguita Bueno, eso sí lo sabía En plan Aunque no lo sepas Se puede sobreponer, ¿no? O sea, sobreentender Sí, es un secreto a voces que se dice, ¿no? Sí Sí, es como bueno ¿Sabes? Es como bueno Si no lo sabes Pero te lo puedes imaginar Porque claro A ver ¿Tú crees que va a estar... No me lo creo, ¿no? Como yo tenga que abrir todos estos Para ver si está aquí el botón Vamos apañados A ver, un momento A ver si aquí... Es que yo no creo que... Pero igual A ver si yo entiendo... Claro ¡Truero! No lo he encontrado ¡Pero cuidado, pera, cierraptor! Ojalá, en verdad, ¿eh? A mí no me hagas esas bromas, ¿eh? Hombre, me hagas hecho tú antes todo el rato Yo lo mío no era broma Sí, era broma Es que estoy esquizofrénico Sí, era broma ¿Qué me has llamado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! ¿Has encontrado? ¿Dónde hay? ¡Tiene que ser aquí seguro! Voy, 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 voy Vale, bajalo Vale, sí, hombre Pero, trolero, yo no veo ahí nada, ¿no? No sé Yo es que no veo tampoco ¿Trulero? ¿Pero tú ves ahí un botón? No, pero es un buen hueco, ¿no? Para esconderlo Vale, igual en el otro lado... ¿Qué mejor hueco que ese? ¿Cómo? ¿Igual en el otro lado? No Es que tiene que ser en ese hueco, ¿eh? ¿Puedes saltar ahí de alguna manera? Se puede intentar A ver... ¡Yo! Mal Te has salido muy allá, ¿eh? Mal, mal, mal A ver, a ver, sube, sube Sube, sube, tolero, sube Sube y hay que saltar allí, ¿eh? Mal, mal Vale, vale Yo lo intento también Vale ¡Sí! ¡Está! ¡Ah, míralo! Vale, ¿y ahora? ¿Qué se ha pasado ahí? ¡Uy, un pedete! ¿Has hecho tú? Eh... No Vale, pues vamos a verlo A ver... ¡Eso sí! Es que me he puesto nervioso ¡Trolero! ¿Dónde vamos? ¡No me empujes! ¡Uy, boss! ¡Trolero! ¡Trolero! ¡Ya muero! ¡Trolero! 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 Hola Hola, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, genio? ¿Dónde estamos? Eh... Buena pregunta Estamos como en el cielo, ¿no? No, nos hemos muerto ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, hay que encontrar un botón aquí ¡Trolero! Tiene que haber... Aquí será muy fácil, ¿no? No lo sé A ver Pues... Si tampoco hay que aparecer Tiene en cuenta de momento el botón, ¿eh? Mira, mira, aquí, aquí Voy, voy, voy Te sigo, te sigo Te sigo, te sigo ¡Eh, trolero, mira! Un libro ¡Lo tengo! ¡Ah, se han montado el botón! ¡Qué rápido! Dice Secreto número 6 A Hardie tampoco le cae muy bien el amigo de Hardie Pero entiende que Trolero es el mejor amigo de Hardie Y le respeta Pues menos mal Trolero, no le caes bien Me suele pasar, ¿eh? Hay veces que no le caigo bien a la gente Pero tampoco quieres caerle bien, ¿no? Es como que... No es necesario Vale, se ha abierto esto, por lo visto Vale, vale ¡Eh! ¡Encontré el botón súper rápido! No es Pues no era ese ¿Y por qué me ponen ahí un botón? Pues para entretenerte, adiós, pringos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaca, vaca, 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 vaca! ¡Eh! ¿Esto es otro secreto? El nombre real de Hardie es Marta ¿Cómo es Marta? ¡Cómo se llama Marta! Pensaba que se llamaba Hardie, ¿de verdad? A ver ¿Y por qué se llama mal? ¿Cómo se va a llamar Jardilina, de verdad? ¿Y por qué no se llama Jardilina, de verdad? ¿Por qué? No tiene sentido. Se puede cambiar el nombre en la seguridad social. Pues... No parece tan inteligente para hacer eso. ¿Entonces ya sabemos los siete secretos de Jardilina? ¿O es que aún hay otro? Jardil, Jardil. ¿Hay ahí? Hay un secreto aquí. Aquí se pone el vestido de los irraptores. Hola, buena tarde, cubita. Aquí los velos irraptores ponen el huevo. Me voy a ver. No puede salir si yo no salgo. Mátate, mátate. Tomaré cierro la puerta. Oye, no hay nada más. Quiero salir de aquí. Jardilina, déjame en paz. Hombre, tiene que haber un botón o algo escondido. No entiendo. Porque es que... Ay, ay. Es que si no... A ver, aquí. A ver, si aquí arriba... No. Tiene que haber algo aquí escondido, trolero. Si no, no me lo explico, la verdad. Ay, qué raro es esto. Jardilina, por favor. Uy. Ah, mira, pone ahí que está cerrado, que no se puede salir. ¿Has encontrado algo ahí arriba? No, mira aquí en el caldero, a ver. El caldero... A ver, el caldero... No tiene pinta, ¿no? ¿O qué? Pinta, no. A ver si en el caldero... Échale un vistazo al caldero. No, 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 no. El caldero no... Es que encima tampoco hay forma de subir, ¿no? Ahí. No, es broma. ¿Qué has encontrado? Nada. ¡Trolero! No hay nada, de nada. Estamos atrapados. Trolero, tiene que haber un botón. No puede ser que no haya. Es imposible. A mí este caldero me parece muy sospechoso, tío. ¿No te lo parece? No crees que se haya algo ahí. Pero es que... ¿Sabes dónde creo que está el botón? Creo que está ahí arriba. Pero es que no hay mal... ¡Sí está! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo lo has visto? Es que yo no sé... ¡Lo he visto! A ver si en F5 puedo verlo. Sí que está ahí, tío. ¿Y cómo llego? Tienes que saltar hacia atrás y hacer... ¡Pip! ¡Uy! ¡Hace! ¡Pip! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi lo he! ¡Pip! ¡Uy! ¡Pip! ¡Uy! ¡Pip! ¡Pip! ¡Uy! ¡Oye, es muy difícil! ¡Pip! ¡Uy! ¡Es imposible! ¡Uy! 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 ¡Estaba en límite! ¡Uy! ¡Si no le he dado ahí! ¡Si no le he dado ahí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Uy! 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 ¡Nos salimos! ¡Parecemos tontos de aquí! ¡Eh! ¡Le había dado! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Menos mal, trollero! ¡Uy! ¿Ha sonado? ¡Esto! ¡Nos vamos! ¡Uy, trollero! ¿Dónde estamos? ¡No entiendo nada! ¡Oye, aún tengo un mareito raro, eh! ¿Qué es ahí arriba, macho? ¡Hola! ¡Eso son nubes! ¡Eso son nubes! ¡No! ¡Yo no me he dado ni cuenta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí estamos en casa! ¡Uf! Pues menos mal. Oye, eh... Los secretos de jardina estos no nos han ayudado a saber cómo deshacernos de ella, pero quizás si la llamamos Marta, igual no le gusta que la llamen Marta. Bueno. Bueno. Tenemos cosas y consejos y trucos para la próxima vez. Lo de la frambuesa creo que puede ser una buena estrategia. ¡Tolerote! ¡Viene a gancharte una partida al Roblox! ¡Sí! ¡Vamos a jugar al Roblox! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Let's go! A ver esto por aquí y ya está. Así queda perfecto el atuno. Bueno, no sé si lo que es. Creo que es una trucha que me regaló el dependiente. Así queda todo mucho mejor. A ver, y aquí arriba no pusimos nada. Oye, de verdad, ¿por qué me pone esto aquí? No tendría que haber aceptado que el dependiente se quede en mi casa a vivir o a... No sé lo que está haciendo, pero... Oye, por cierto, ¿dónde está? No entiendo nada. Ay, de verdad, estas gafas aquí no me gustan. Si yo no uso gafas. Bueno, no uso gafas en Minecraft, pero bueno. Ay, da igual. A ver. ¡Gatito, venga, que te voy a dar de comer! ¡Gatito! Oye, puede estar siempre aquí debajo. ¡Gatito! Hola. Dentro de su... No. Uy, el arenero está limpio. ¡Gatito! Ya estás. Ya te has ido, ¿no? Ya te has pirado. Míralo, está la puerta abierta. Se... ¡No! ¿Cómo? ¿Y esta sangre? Dependiente. Dependiente. ¿En serio? ¿Pero cómo se deja todo? ¿En serio? ¿Se ha dejado todo aquí? ¿No viene? Pero... Dependiente que te van a robar tus cosas. De hecho, ya le han robado la Wii que tenía aquí. Oye, pero parece un rastro, ¿no? Viene desde aquí. Sigue por aquí. ¡Ay! A ver, mira. Sigue por... ¡Ay, no! Dime que esta sangre no es de Tito, por favor. Mi gatito, dime que sigue... ¡Ay! Sigue por aquí. ¿Va a casa de Hardy? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Eh! ¡Va a casa de mí! ¡Sí! ¡Va a casa de Miguita! ¡Ay, pero Miguita! ¡Si Miguita está de vacaciones! ¡Miguita! ¡Ay, siempre se lo deja todo abierto! ¡Miguita! ¡Miguita, has vuelto! Este cuchillo no tiene sangre, ¿no? Vale, no has ido con ese cuchillo. ¡Oye! ¡Miguita! ¡Nunca está en casa, tío! ¡Es que siempre está en la otra villa! ¡Miguita! ¿Esto es un libro? Pero... A ver, ¿qué hace un libro en los juguetes de Miguita? ¿Qué dice? En mi casita estará más a gustito. Tito, atentamente Elsa. ¡A gustito! ¡Ey! ¿Ya ha sido Elsa? ¡¿Qué?! ¡No te puedo creer! ¿Cómo que Elsa me ha secuestrado al gato? Pero... Pero... ¿Me lo ha secuestrado? ¿Pero qué le ha hecho? ¿Le está arrastrando y dejando un rastro de sangre por todo? ¡Ay! ¡Jardi! ¡Jardi! ¡Ay, no! ¡Jardi! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ah, pues ya voy yo! ¡Jardi! ¡Jardi! ¡No te lo vas a creer! ¿Dónde está? ¿Está aquí dentro? ¡Jardi! Siempre está igual, tío. Es que este tío tiene el esfínter de... 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 de gelatina. Es increíble. ¿En qué momento has puesto esta...? ¡Oye! ¿Eh? ¡Jardi! ¡Trolero! ¿Ya está otra vez en mi casa? Menos mal que he puesto una puerta reforzada para que no pueda sentar mientras hago mis cosas. ¡Pero quién en su sano juicio pone una puerta blindada en el baño? ¡Espera! ¡Que tío de la cadena! ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Qué tío muy fuerte! ¡Me lo he roto! ¡Disculpa! ¡Pero! ¡Pero un momento! ¡Estoy arreglando esto a ver si... ¡Ahí va! ¡Si es que no puede ser! ¡No te puedo ayudar! ¡No puedo entrar! ¡Ábreme! ¡Pero, pera, 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 pera! ¡Ahí va! ¡Joder, macho! ¡Que me han secuestrado al gato! ¡Ahí va! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo dentro? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Pero oye! ¡Ábreme la puerta! ¡Ya estoy! ¡Jolín! ¡Oye! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha puesto esta puerta? ¡Porque siempre entras y no me dejas hacer mis cosas a gusto! ¿Sabes que literalmente no dejas transpirar, no? Que aquí ahora se va a concentrar el olor a la... Ahora abro la ventana un momento, no te preocupes. ¡Ay, de verdad! ¡Oye! ¡Que no me entretengan! ¡Que tenemos que ir a buscar al gato! ¡Que me lo han secuestrado! ¡Ha sido Elsa! ¡Mira, mira! ¡He encontrado este libro en un rastro de sangre! ¡Oh! ¡Tentamente Elsa! ¡Oye! ¡Me da un poco de miedo este libro, eh! ¡Trolino! ¡Pero hay una cosa en la segunda página! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡No lo había leído! ¡A ver! ¡Ay, Elsa! ¡Qué troll es! ¡Eh! ¡De verdad! ¡Seguro que ha sido Elsa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Tenemos que ir a su casa! ¡Rápido! ¡Bombus! ¡Tenemos que ir! Si es tu casa, ¿por qué te tocas el timbre? ¡Porque tengo un timbre muy bueno! ¡Tenemos que ir en busca de Tito! ¡No puedes secuestrarme! ¡Pero ir ¿dónde? ¡Pues a casa de Elsa! ¿Y dónde está la casa de Elsa? Pues si no te la sabes, sí hemos ido ya un montón de veces. ¿Pero dónde estás? ¡Pues no! ¡No me la sé! ¿Que dónde? ¡Pero, pero... Estoy aquí, en mi casa, arriba. ¡No me ves! ¿Pero qué haces ahí arriba? ¡Para allá! ¿Qué haces ahí? ¿Cómo es llegar hasta ahí arriba? No te lo puedo decir. ¡Pues hacia allá! ¡Sí, vamos! ¡Vale, pues venga, vamos para allá! ¿Quieres unos ganchos para ir más rápido? ¡No! ¡No, déjate de ganchos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Quita vaca, quita! A ver... Por aquí ya no veo rastro de... ¡Espera, trolero, un momento! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué has tirado? Toma, que no habrá que llegar con las manos vacías. Que luego... Toma, eso le voy a gustar, seguro. Has recogido una planta. Pero si me ha secuestrado el gato, ¿qué planta le voy a regalar? Bueno, pero si vas de mala no vas a conseguir nada. Ay, es verdad. Mira, ya está ahí Elsa el rastro de sangre. ¿De la sangre que es del gato? Pues sí, el pobre gato yo no creo que tenga tanta sangre. No lo sé. Sinceramente, yo creo que esto es sangre de Elsa, que el gato le va arañando por el camino. Ay, es verdad. Es posible. Es que el gato cuando... Tiene más sentido eso, la verdad. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Eh... ¡Elsa! ¡Pero tío! ¡Elsa! ¡Está todo lleno de sangre! Ay, por aquí no. ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Hola! A ver... ¿Y por aquí? ¡Elsa! En la cocina tampoco está. ¡Elsa! ¡Hola! Ahora, dejo esto aquí. Mira. Está lleno de sangre la piscina. ¡Uy, va, trolero! Creo que hay algo ahí abajo. Es verdad. Ninguna vez me dijo que ahí había algo, pero que nunca debería entrar. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale. Trolero, tengo mucho miedo. Vale. Vamos para adentro. Pilla eso, que igual te viene bien. Uy, uy, qué bien. Oye, muchas gracias. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Uy, vas! Vale, sí, mira. ¡Uy, uy! ¡Hay sangre! ¡Qué narices! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ecova! ¡What! ¡Oh! ¿Pero dónde? ¿Qué es esto? ¡Pero dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¡Parecen unas mazmorras! ¡Hola! ¡Tera a Book! ¡Elsa! ¿Qué es esto? A ver. ¡Primer secreto de... ¡Ay, no! ¡Vamos a descubrir secretos de Elsa! ¡Primer secreto de Elsa! ¡Está perdidamente enamorada de Trolero! ¡Pero si eso no es un secreto! ¡Que es un secreto a voces, mejor dicho! Sí, tú sí que eres un secreto a voces, Trolero. Oye, ¿y cómo salimos de aquí? ¿Qué es esto? Está todo... Pues habrá que saltar o algo, ¿no? A ver, vale. Vale. Saltito por aquí. Y ahora, saltito por allá. ¡Uy, uy, uy! Oye, no parece tan difícil, ¿eh? ¡Hola, hola! ¡No, no! ¡Es muy fácil, Trolero! ¡Hazme caso! Y ahora, por aquí. ¡Ahí está! ¡Uy! Y hay que agacharse aquí dentro. ¡Hola, hola! ¡Qué guay! Vale. ¿Y esto cómo se hace? ¡Uy, qué haces! ¿Cómo haces ese salto? ¡Pero es un salto súper difícil! Hay que tener cuidado. Te has caído. Oye, te estás saltando todo el parkour con este truco. ¡Que no me pegués! ¡Yo que voy a saltar! ¡Eh! ¡Me caigo yo solo! ¡Aparta, aparta! ¡Que no me pegués! ¡Aparta, Trolero! Eres un pegón. ¡Oye! ¡Aparta, aparta! Toma, vos listo. Yo si fuese Trolero, odiaría a Hardy. Yo también. Yo también lo odiaría si fuese Trolero. Pero si eres Trolero. Pues fíjate entonces lo que te odio. Pero no me odias, la verdad. Me tienes un cariño especial. Oye, ¿por qué no llego? Oye, eres mazo bueno, ¿eh, Trolero? ¡Ánimo! Esto es el truco, pero es que tú tampoco llegas. ¡Que me dejas de pegar! Y es que esa es la gracia. Si no te pego, ¿qué gracia tiene? Pues tiene la gracia de que... ¡Ala, Trolero! ¿Pero cómo has hecho ese salto si es súper difícil? Bueno, ese no lo has hecho. ¡Me cago en...! Vale, ahora sí. ¿Y ahora? ¡¿Qué?! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Salta, salta, salta! A ver, púlsalo otra vez. ¡Volé, volé, 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 volé! ¡Uh! Lo he hecho de milagro. ¡No, no te da tiempo! ¡Ay, no, pobrecito! ¡No pasa nada, Trolero! ¡Atento, lo hago del tirón, eh! Mira, salto aquí. Salto aquí. Ahora aquí. Ahora aquí. Ahora aquí. Vaya, casi lo tiene. Que sí, que sí. Escucha, que lo tengo del tirón, que no me estás viendo aparte. A ver. Mira, mira, mira. Salto aquí, salto aquí, salto aquí. Casi, ¿eh? Sigo saltando, sigo saltando. Ahora, no me estás viendo y lo estás flipando. Mira, salto, salto. Salto inútil. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. Hola. ¿Dónde vas a estar? Pero, ¿cómo has fallado ese hit? Es que el salto es muy difícil, Trolero. Ay, que sigue por aquí. ¡Olé! ¡Lo consiguió! Y ahora salta aquí. ¡Pero este salto! Vale. Te has quedado ahí a mitad de camino, ¿eh? No me des... ¡No! No me des. ¿Cómo me he ido lentamente, eh? ¿Cómo has escuchado el clic, 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 eh? Yo sabía que tuve sin intenciones, la verdad. Oye, Trolero, ¿pero este lugar qué es? Sí es imposible, loco. Venga, va, que tú puedes. Mañana. Pero este salto, ¿cómo lo has hecho? Que sigue muy fácil, ¿ves? Ya está, hombre. Que te complicas tú. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Guay, qué bueno, eh! ¡No! Oye, Trolero, pero si le das al botón ese, ¿qué ocurre? Pues mira, eso es lo que ocurre. Hay que... Pero primero hay que saltar aquí. Vale, lo tengo. Hola, ¿cómo has hecho ese salto? ¡Uf! ¡Uf! Lo he hecho de... Pero si es imposible ese salto, ¿cómo se hace? Venga, venga, que te espero rápido. Aquí hay agua. Vamos, vamos, saltito bueno, saltito del bueno, bueno del saltito, el bueno, el saltito. ¡Uf! Otra vez. Otra vez desde aquí, qué pereza. Mañana sin falta. ¡Olé! Muy bien. Vale, ahora dale ahí. Vamos, vamos y... Venga, mira. Uno, dos y guapa. Eso es. Ya al agua. ¿Vale? Y ahora... Qué dificultoso esto. Mira, aquí hay que llevar cuidado y hacer así, ¿vale? Vale, aquí hay que llevar cuidado, hay que hacer así. Y aquí hay que hacer así. Vale, pero lleva... Otro secreto aquí. Vale, pero lleva cuidado, ¿eh? Segundo secreto de Elsa, no le gusta el pan. ¡Ay! ¡Como jardilina! Una jardilina sí que le gustaba, pero no mucho. Uy, madre, mira. Vale, pulsas aquí, salta. Aparta, aparta, aparta. Venga, salta. Salta. Ah, si te quedas ahí, mira. ¡Yupi! Eso es. Ahora tú, rápido. Ahora, y... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uah, uah! ¡Venga! Eso es. Vale, y aquí que... ¡Uh, uh, uh, uh! De nada, chaval. ¿Qué haces? Vale, y aquí... Aquí que hay que... Ah, mira, mira, hay que... Este hueco y haces... ¡Pup! ¿Vale? ¿Cómo? Y ahora este hueco aquí y haces... ¡Pup! ¿Has visto? ¿Cómo? Es que son huecos, ¿eh? ¡Pup! ¿Cómo buscan...? No me des, no me des, que aquí no me puedo caer. ¡Son huecos, eh! Vale, otro secreto hay aquí. No me des, no me des, que aquí no me puedo caer. ¡Uf, mira! ¡Ay, otro secreto! Tercer secreto de Elsa. De pequeña se cargó a su niñera porque le hizo mal un puré de patatas. Cargarse a alguien es literalmente lo que creo que es. Oye, Elsa es bastante más peligrosa que Jardilina, ¿eh? Elsa es... Bueno, sí, mira. Jardilina no ha roto un plato en su vida. Sí, bueno, tiene pinta. A ver, mira. Oh, oh, sí, hombre, tú. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Mira, mira, 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 mira! Imposible. ¡Eh, no! No he hecho nada. Vale, soy el mejor de mi casa. Pero si no he hecho nada yo, es que no entiendo nada, tío, no entiendo. Oye, ¿es imposible, acaso? ¿Pero cómo va a ser imposible si te lo acabo de hacer? This acontecimiento is maybe impossible. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. No te vas a creer ni dónde estoy. Oye, pero... ¿Sí lo has hecho? ¿Cómo se llega ahí? Con un buen salto. Ese, por ejemplo. No te vas a creer ni dónde estoy. Eh, tú sí que no te lo vas a creer. Mira lo que hay que saltar ahora. Aquí. Vale. Uy, lo tenemos, lo tenemos. ¡Otro secreto! ¡Otro secreto! Mira, mira, mira. Espera, espera. Ya llego, ya llego. Cuarto secreto de Elsa. El dependiente es un familiar cercano de Elsa. ¡Sí, hombre! Ya decía yo que esos ojos tenían algo que ver. A ver. ¡Pero qué dices! A ver, hay que saltar aquí. Uy, bueno. Me has empujado un montón. ¿Me puedes dejar pasar? No, pero aparta, aparta. ¿Pero me dejas pasar o no? No, aparta, aparta. ¡Eh! Aparta. No me tires. No, es que no estás apartando. Creo que hay que saltar aquí. Mira, sí. ¿Cómo? Aquí. Sí, sí, sí. Era lo que yo decía. Definitivamente. Vale, ¿y de aquí? Trollero, ¿pero cómo? Explica, explica. Eh... ¡Qué buen salto has metido ahí! Estás flipando, pero que hay que saltar ahora. ¿Por dónde? Eh, Trollero, explica. Es que no lo veo. No sé por dónde hay que ir ahora. Ah, mira. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Opa! ¿Por dónde? Vale, vale, vale. ¿Y de aquí qué? ¿De aquí a dónde has llegado? Pero si no se puede llegar. Yo he llegado. ¡Sí, hombre! ¡Pero si no salto! Vale, ¿y ahí qué? O sea, aquí tengo que hacer así, ¿vale? ¿Y desde aquí qué? Oye, espérame, ¿no? ¡Sí, hombre! A ver, desde aquí hay que saltar. Te espero, eh, Trollero. Como me golpees, puedo prometer y prometo que es tu último vídeo conmigo. No, tranquilo, que ya me golpeo yo solo. ¡Uf, vale! Vale, vale, vale. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uf, vale! ¡Uf, vale! ¿Y de aquí? Aquí. ¡Ah! Lo tengo. ¿Y esto? Venga, tira. ¡Voy! ¡Todo! ¡Todo! ¡Hola! ¿Has venido conmigo? Sí, he ido detrás tuya. Vale, ¿y ahora aquí qué hay que hacer? A ver, un momento. Mira ahí, 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 a la derecha. Tienes un palo. Yo no saltaría para allá. ¡Ya! Sí, 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 sí. ¿Y de aquí? ¡Aquí! Lo tengo. ¡Ya! ¿Y de aquí? ¿Aquí? ¡Vamos! ¡Ya! ¿Y de aquí? ¡Aquí! ¡No! ¡Epa! 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 No me lo puedo... Es imposible, Jaldilusti. ¡Y te lo he dicho que apartes, pero no te apartas! Oye, tranquilo, viejo. Ahí, 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 ahí. No me lo puedo creer. Ahí, 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 ahí. Madre de mi Dios. Y aquí... Vale, tienes que saltar aquí. Y de aquí... Madre de mi Dios. Aquí. No, vale, otra vez, repito. No, aquí es imposible, porque aquí ya vuelves. No, mira, pero por aquí arriba. Vale, vale, vale. Venga. ¿Has visto? Esto es súper épico. Y ahora aquí. No me lo puedo creer. Tengo que hacerlo todo otra vez. Pues lo hago, porque soy el mejor. Mira, mira. Mira, mira. ¡No me des! ¡No me des! ¡No me des! No me des. Para, para, para. No. No me des. No me... Te has caído tú solo. ¡Me has dado! ¡Me has dado! ¡Para abajo! ¡No! Vale, vale. Paz, paz. ¡Vale! Venga, va. Y ahora hay que saltar allí. ¡Ah, sí! Vale, lo tengo. Y mira, aquí hay escaleras. ¡Espera! Y sube... ¡Oh! Tarde otro secreto. Otro secreto. ¡Oh, lo dice! Tinto secreto de Elsa. Su color favorito es el negro, pero añadió el verde para agradar a Trollero. ¿Qué me dices? Ah, con que el verde no es su color favorito, eh. Solo lo puso por mí. Vale. 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 ¡Eh, Trollero, otro secreto aquí, eh! ¡Ah! Creía que no llegaba. ¿Dónde hay otro secreto? Aquí arriba. ¿Eh? Es verdad. Lo puedo leer desde... Bueno, lo leo cuando llegue. ¡Ay! ¡Qué! Lo que pone aquí es fatal. Espérame, espérame, que el tengo que llegar otra vez. Estoy, estoy. Vale, vale. ¡Que no me pegues! Vale. Vale. ¿Y te doy ahora qué? ¡No! Te quedas tú solo, no te falta. Me has puesto nervioso. Vale. Uf, estoy, estoy, estoy. A ver. Cuidadín, eh. Elsa odia a los gatos. ¡Ay, claro! Por eso ha secuestrado al mío. A ver, ¿y ahora? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Holo, holo! ¡Bueno! ¿Qué es esto? Oye, de verdad, yo estoy harto de este parkour, eh. ¡No! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, le he pasado fatal! Lo tengo. Esto es muy difícil, eh. Esto es muy difícil. ¡No, tú sí que eres difícil! Hola. Hola, muy buena tarde. ¡Apártate! Tranquilo, hombre. Si ahí tienes seguridad. Vale, vale, vale. Ahora, por aquí. Y ahora. Por aquí. ¡Eh! ¡Eh! Ni tocarme. ¡Eh! ¡Otro secreto! ¡Otro secreto! ¡El se planea secuestrar algún día a Hardy! ¡Tiene envidia de que pases tanto tiempo con él! ¡No, no, 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 no! ¡Que me deje en paz! Oye, bueno, ya eso está bien. Así sabemos lo que tenemos que hacer algún día si te pillas. ¡Dónde mira! ¡Me llevo el libro! Hombre, no, déjalo ahí. A ver si nos va a pillar y sabemos... Y vas a descubrir que sabemos todos sus secretos. Vale, creo que está en la salida. ¡Sí! ¡Sí, Hardy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! Oye, pero aquí pone algo más. ¿Qué? ¿Pone algo? Pone una cosa más ahí, eh. ¿Qué dices? A ver. ¡Te odio, te odio! ¡Ven! ¡A luego, pringao! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh, tronera! ¿Dónde estamos? Uy, pero si esto parece el típico bosque al lado de casa de Elsa, ¿no? ¡Ay, de hecho, sí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Uy, no! ¡Eh! ¡Eh, vosotros! ¡Gatito! Oye, loca, ¿qué le has hecho a mi gato, maldita tonta? ¡Nada, nada! ¡Eso había escapado y lo quería atrapar! ¡Pero ha venido hasta aquí él solo, os lo prometo! ¡Pero y todo... ¡Sí, hombre! ¡Y toda la sangre que hay por el camino, ¿qué? ¡Es que me estaba arañando todo el rato! ¡Ah! ¡Eh, al final tenía razón y todo! ¡Eh, si te he dicho yo que no te pones tan malas! Oye, ¿tienes un transportín o algo? ¡Eh, sí, sí, sí lo tengo! ¡Ay, mételo, mételo! ¡Mételo que nos lo llevamos! ¡A ver! ¡Toma, mételo tú, que es tu gato! ¡Es verdad, es verdad, perdón! ¡Oye, ya me espero que me deis las gracias por haberlo salvado o algo! ¡Gracias, pero...! ¡Sí, hombre! ¡Seguro que quieres de cosas malignas con él! ¡No me fío en nada! ¡Además, ahí pone que quieres secuestrarme y eso no va a ocurrir! ¡Oye, pero qué dices! ¡Eh, nada, nada! ¡Eh, nada! ¡Gato, lo tengo! ¡Muchas gracias por todo, Elsa! ¡Un placer! ¡Hasta luego! ¡Gracias por el otro lado! ¡Adiós!